Bueno, primero quiero agradecerle a Ada y al grupo de la clínica alemana que me hayan invitado a participar en este curso. Gracias por ver el video. Es una plática que para mí es de mucha importancia para cualquier médico que trata a pacientes con epilepsia. Y la cuestión es cómo seleccionamos los fármacos antiepilépticos que ayudarían más a pacientes en forma específica. Y cuáles son los criterios que los médicos deben seguir para la selección de estos fármacos. La plática la he hecho en forma muy práctica, muy pragmática, con la idea de que acaben ustedes con conceptos claros. Y si hay preguntas en el transcurso de la plática pueden interrumpirme y si no al final podemos discutir cualquiera de las dudas que surjan. No tengo ningún disclosures. El primer concepto que quiero recalcar, que aunque es obvio, muchas veces se nos olvida cuando estamos empezando el tratamiento de un paciente con epilepsia, es que estos tratamientos van a ser a largo plazo y en muchos pacientes van a ser indefinidos. Por lo tanto, la selección del fármaco antiepiléptico debe de estar basado en buena tolerabilidad, ya que el tratamiento no puede ser peor que la enfermedad. En años anteriores, cuando teníamos pocos fármacos antiepilépticos, desgraciadamente el paciente tenía que tolerar efectos indeseables, pero hoy en día tenemos 26 fármacos antiepilépticos, así es que ya no hay excusa de que no tenemos opciones. Y es de suma importancia que cuando se empieza un fármaco antiepiléptico, se escoja el fármaco que tenga eficacia, obviamente, pero la mejor tolerabilidad. Y si el paciente fuera a desarrollar efectos indeseables, el paciente debe de avisarle al médico de inmediato para que se ajuste la dosis o se cambie el fármaco antiepiléptico. El segundo concepto es que todos sabemos que cuando tratamos pacientes con epilepsia, no solo tratamos de llegar a un estado libre de crisis completo, con mínima o sin efectos adversos al fármaco antiepiléptico, pero tenemos que siempre considerar la posibilidad de que hay trastornos comórbidos, neurológicos, psiquiátricos, cognoscitivos y médicos que son comunes en la epilepsia y la identificación y tratamiento de estas comorbilidades debe integrarse al tratamiento comprensivo del paciente con epilepsia. Y dentro de la selección del fármaco antiepiléptico, se tiene que incorporar estas comorbilidades, ya que varios de los fármacos, como van ustedes a ver en los próximos minutos, pueden tener efectos terapéuticos también para estas comorbilidades o pueden empeorar estas comorbilidades. Así es que es importante que uno salga con el mensaje de la epilepsia y el tratamiento de la epilepsia no solo debe enfocarse al manejo de las crisis epilépticas, sino que debe ser un tratamiento comprensivo en la que se integran las comorbilidades frecuentes que se asocian con la epilepsia y que cuando existen hay que identificarlas y tratarlas. Ahora, no sé cómo es en Chile, pero en los Estados Unidos y en muchas partes del mundo, muchas veces lo que pasa cuando el paciente llega a la sala de emergencia o a la oficina del neurólogo con el reporte de una crisis epiléptica, la reacción es refleja y lleva a la prescripción de Kepra o Levetiracetam. Eso es un fenómeno que yo he visto universal y que, en mi opinión, no debe de existir. El rol del Levetiracetam para el manejo de la epilepsia tiene su lugar y el Levetiracetam es un fármaco de amplio espectro y que es muy efectivo y que debe usarse, pero no creo que todo paciente que tenga una crisis epiléptica automáticamente deba de empezarse con Levetiracetam. Lo que quiero decir con esto es que para seleccionar el fármaco antipiléptico tenemos que tomar el tiempo de ver, dentro de los fármacos que tenemos, cuál es el que mejor le ayudaría al paciente, no solo para el tipo de epilepsia que tiene, pero también para las otras condiciones clínicas que el fármaco puede ayudar o afectar. Tercer concepto, obviamente, es que es fundamental si vamos a tratar a pacientes con epilepsia que sepamos qué tipo de crisis epiléptica estamos manejando, sabiendo qué tipo de crisis epiléptica, tenemos que establecer qué tipo de epilepsia tenemos y tomando en cuenta las causas de la epilepsia, ya sea estructurales, genéticas, infecciosas, metabólicas o autoinmunes, podemos generar la hipótesis de un síndrome epiléptico y junto con eso se identifican las comorbilidades que el paciente tenga o no tenga y eso van a ser los targets del tratamiento farmacológico del paciente. No voy a pasar ningún tiempo en discutir los diferentes tipos de epilepsia, ya que esta no es la cuestión que estamos discutiendo, simplemente recalcar que los diferentes tipos de epilepsia están basados en los tipos de crisis epilépticas y es sumamente importante que uno reconozca qué tipo de crisis epiléptica el paciente tiene y genere una hipótesis en base a eso al tipo de epilepsia y después una hipótesis del tipo de síndrome epiléptico. Y esta descripción puede estar basada en un detalle de las características clínicas de la crisis epiléptica que hoy en día con el uso de los teléfonos celulares se pueden usar para que el médico pueda ver en qué consiste la crisis epiléptica y generar un diagnóstico en forma más objetiva. Dentro de los tipos de epilepsia tenemos la focal, la generalizada y tenemos las epilepsias que no se puede determinar si son generalizadas o focales y que determinamos que son no clasificables. Este slide muestra todos los fármacos antiepilépticos que se han desarrollado desde el siglo XIX hasta los últimos dos años. Tenemos, como he dicho anteriormente, 26 fármacos antiepilépticos hoy en día y entonces el escoger cuál de todos estos fármacos antiepilépticos va a ayudar al paciente es una labor que requiere cierta pausa. Cuando escogemos un fármaco antiepiléptico, obviamente tenemos que estar seguros que este fármaco tiene eficacia antiepiléptica para el tipo de crisis epiléptica y del síndrome. Pero aparte de eso, es importante que escojamos un fármaco que sea bien tolerable o que tenga alto grado de tolerabilidad, ya que, como dije antes, el paciente va a estar tomando estos fármacos por largo tiempo y si no puede tolerar el medicamento, la adherencia al tomar estos fármacos es muy baja o el paciente deja de tomarlos. En el caso de las epilepsias focales, todos los fármacos, con la excepción de la etosubsimida que he bloqueado en el rectángulo azul, han demostrado eficacia para las crisis focales y las epilepsias focales. Entonces, ustedes tienen que decidir, bueno, de entre tantos fármacos, cuál voy a escoger para este paciente que me presenta con una epilepsia focal. Asimismo, se ha visto que la eficacia antiepiléptica entre estos 26 fármacos entre los diferentes fármacos antiepilépticos es comparable. Así es que la base en la que vamos a escoger el fármaco antiepiléptico para el manejo de pacientes con epilepsia focal va a tener que ser determinado en gran parte por la tolerabilidad del fármaco, ya que la eficacia antiepiléptica va a ser comparable entre los fármacos que existen. Ahora, en el caso de las epilepsias generalizadas idiopáticas, aquí ven ustedes una lista de los fármacos antiepilépticos que han demostrado eficacia en los diferentes tipos de crisis epilépticas. Por ejemplo, el ácido valproco es efectivo en las crisis generalizadas tónico-clónicas, en las ausencias, en las crisis mioclónicas. El levetiracetam es eficaz en las crisis mioclónicas y crisis generalizadas tónico-clónicas. El topiramato solo en las clínicas generalizadas tónico-clónicas, aunque algunas personas han sugerido que también puede ser eficaz en crisis mioclónicas. La lamotrigina es efectiva en los tres tipos de crisis, aunque no es tan efectiva en las crisis mioclónicas. La zonizamida en crisis mioclónicas y generalizadas tónico-clónicas. Y el etosubsimida solo es eficaz en las crisis de ausencia. En el caso de la epilepsia causada por Lennox-Gastaut syndrome, tenemos el ácido valproico, el levetiracetam, el topiramato, el clobazam, el felvamato, la lamotrigina, el fenobarbital, el rufinamida y el perampanel, se cree que también puede ser efectivo. Entonces aquí también vemos una serie de fármacos antiepilépticos que han demostrado eficacia a todos los tipos de las crisis que se ven en este tipo de síndrome o en algunas específicas. Ahora, desgraciadamente, como ustedes saben, el síndrome de Lennox-Gastaut es una forma de epilepsia fármaco-resistente en la que menos del 5% de los pacientes están libres de crisis. Algunos autores sugieren que ningún paciente llega a estar libre de crisis totalmente con este tipo de síndrome, pero ciertos fármacos, por ejemplo el clobazam y el rufinamida, han demostrado alta eficacia en la disminución de la frecuencia las crisis atónicas y tónicas, así como el felvamato y el topidamato. Entonces, la selección del fármaco antiepiléptico va a tener que basarse en gran parte por la tolerabilidad. Y quiero pasar un poco de tiempo en discutir a qué nos referimos con la tolerabilidad. Primero, la tolerabilidad está basada en el perfil del fármaco antiepiléptico en cuanto a sus efectos adversos intrínsecos. Entonces, por ejemplo, hay ciertos fármacos como el topidamato que pueden causar trastornos cognoscitivos o causar cálculos renales, la lamotrigina que puede tener un mayor riesgo de causar una urticaria, etc. En segundo lugar, la tolerabilidad está asociada con las propiedades fármacoquinéticas del fármaco antiepiléptico, las cuales nos ayudarán a escoger el fármaco adecuado en cuanto a las propiedades del fármaco en cuanto a su absorción, su interacción con otros fármacos antiepilépticos o con otros medicamentos. Luego está las propiedades farmacodinámicas del fármaco antiepiléptico, las cuales pueden afectar la tolerabilidad en cuanto a su interacción con otros fármacos antiepilépticos o con otros fármacos que el paciente esté tomando para condiciones médicas o el impacto del fármaco antiepiléptico en cuanto a la mejoría o el empeoramiento de trastornos médicos comórbidos o trastornos psiquiátricos comórbidos o trastornos neurológicos comórbidos o trastornos cognoscitivos. Entonces, es importante que cuando estemos seleccionando un fármaco antiepiléptico, nos preguntemos, bueno, ¿este fármaco qué impacto tendría en la interacción farmacodinámica con otros medicamentos que el paciente está tomando, por ejemplo, para el manejo de su presión, de su hipertensión, o qué impacto tendría en cuanto al curso de trastornos psiquiátricos comórbidos, etcétera? Y vamos a pasar unos minutos hablando de estos conceptos con un poco más de detalle, porque estos son conceptos muy importantes que deben de tomarse en cuenta en todo paciente en el que se escoge el fármaco antiepiléptico. El tercer aspecto de la tolerabilidad está en el impacto del fármaco antiepiléptico en cuanto a la edad del paciente, porque no es lo mismo el uso de ciertos fármacos en niños que en adultos, que en el anciano, y en cuanto al sexo del paciente. Hay ciertos fármacos, obviamente, que no vamos a usar en mujeres, como el ácido valproico, ya que el ácido valproico está asociado con un alto riesgo de efectos teratogénicos. Asimismo, se sabe que puede causar trastornos en el ciclo menstrual, incluyendo el desarrollo de amenorrea. Y varios de estos fármacos antiepilépticos también están asociados con un mayor riesgo de trastornos sexuales, tanto en el hombre como en la mujer. ¿Cuáles son las comorbilidades comunes de la epilepsia? Y quiero recalcar la importancia de que en todo paciente que se esté evaluando por epilepsia se haga una evaluación detallada sobre la posibilidad de que estos pacientes tengan una de estas comorbilidades. Entonces, tenemos dentro de las comorbilidades neurológicas están las migrañas u otro tipo de jaquecas. Esto es importante porque las migrañas y la epilepsia tienen una relación bidireccional en el sentido de que personas con epilepsia tienen mayor riesgo de desarrollar migrañas y dolores de cabeza, pero personas con migrañas tienen mayor riesgo de desarrollar epilepsia, sobre todo si las migrañas tienen un aura. Asimismo, el Autistic Spectrum Disorder puede asociarse con un mayor riesgo de desarrollar epilepsia y viceversa. La epilepsia puede aumentar el riesgo del desarrollo de Autistic Spectrum Disorder. Por ejemplo, niños que nacen con tuberosclerosis y desarrollan West Syndrome, si no se trata en forma agresiva y temprana el West Syndrome, estos chicos tienen un mayor riesgo de desarrollar un Autistic Spectrum Disorder. Y al mismo tiempo, niños o jóvenes con Autistic Spectrum Disorder que está afectado con trastorno intelectual tienen un alto riesgo de desarrollar epilepsia. La demencia de Alzheimer tiene un mayor riesgo de ocurrir en personas con epilepsia y viceversa. Personas con epilepsia tienen un mayor riesgo de desarrollar Alzheimer. Y existe también una relación alta de stroke o de accidentes cerebrovasculares con la epilepsia y también esta relación es bidireccional. Pacientes con epilepsia tienen mayor riesgo de desarrollar trastornos cerebrovasculares y esto se ha visto en estudios poblacionales y mientras que trastornos cerebrovasculares son una frecuente causa de epilepsia en gente adulta. Dentro de las comodidades psiquiátricas las comodidades psiquiátricas son sumamente frecuentes. Uno de cada dos a tres pacientes con epilepsia en estudios poblacionales va a tener historia de trastorno de ansiedad o de depresión en el transcurso de su vida. Y en un estudio que hemos completado en 28 centros de epilepsia aquí en los Estados Unidos y en Australia se ha demostrado que el 40% de pacientes con epilepsia recién diagnosticada tenían o un trastorno de ansiedad o un trastorno de depresión. Así es que la probabilidad de encontrar estas comodidades es sumamente alta. Igualmente trastorno de atención y sobre todo en chicos y estos trastornos psiquiátricos también tienen una relación bidireccional con la epilepsia. Dentro de las comorbilidades médicas están los trastornos cardiovasculares y las urticarias, trastornos ginecológicos y trastornos sexuales entre los más frecuentes. Las probabilidades farmacokinéticas que pueden impactar la tolerabilidad de los fármacos antiepilépticos son las siguientes. En cuanto a la absorción, vale la pena usar fármacos que son de extended release. Disculpen que use términos en inglés, pero esa es la forma más fácil en la que me puedo expresar con este tipo de términos técnicos. Así es que cuando haya fármacos antiepilépticos que estén con extended release formulation, vale la pena recomendarlos ya que estos fármacos se pueden dar con una dosis diaria al día. Así es que es más fácil para el paciente tomar el medicamento aumenta la adherencia y la tolerancia ya que el extended release formulation previene los efectos adversos que ocurren después de que el paciente se toma la medicina, lo que llamamos el peak of dose adverse event. A veces es frecuente con formulaciones que se absorben en forma inmediata. Dentro de los fármacos que tienen extended release formulation hoy en día está la fenitoína, carbamazepina, ácido valproico, lamotrigina, oxcarbazepina, levetiracetam, topiramato y pregabalina. Así es que hay varios de estos fármacos que ustedes pueden usar. Dentro de las otras características fármacoquinéticas que pueden impactar la toleridad está el metabolismo de los fármacos. Como ustedes saben, los fármacos se dividen entre los fármacos que son inductores de las enzimas hepáticas y estos tienen como características el aumento en el metabolismo de las de otros fármacos que se metabolizan en el estómago a través de isoenzimas citocrómicas del P450 o con otros mecanismos hepáticos de biotransformación como la oxidación y la glucuronización. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes están usando este tipo de fármacos esto va a inducir que otros fármacos que se metabolicen por esas vías van a ser metabolizados más rápidamente, los niveles van a bajar y la eficacia de estos fármacos concomitantes va a ser muy limitada. Dentro de los fármacos con estas características están los fármacos antieplépticos de primera generación como el fenobarbital el primidona la fenitoína y la carbamazepina así como fármacos de segunda generación que tienen propiedades inductoras pero no tan intensas como son el topiramato a dosis mayores de 200 miligramos y la caroacepina a dosis mayores de 900 miligramos y la eslicarbazepina. Cuando se usan estos fármacos es necesario ajustar la dosis de fármacos concomitantes porque si no como dije van a limitar la eficacia de esos fármacos. También estos fármacos pueden acelerar el metabolismo de hormonas como la tiroides y pueden afectar otras funciones que vamos a revisar en las próximas slides. También existen fármacos que inhiben el metabolismo de otros fármacos a través de enzimas CP450 o a través de mecanismos de biotransformación como la gluconexación y estos fármacos incluyen al ácido valproico al fervamato y al cannabidiol. Entonces en este caso los este el mecanismo es el contrario en el que si no se ajustan las dosis de fármacos concomitantes los niveles de esos fármacos van a aumentar y eso puede causar toxicidad de esos fármacos así es que es importante tener eso en cuenta y luego existen los fármacos que no tienen interacción fármaco kinéticas y estos incluyen a la mayoría de los fármacos de segunda y tercera generación hay que tener cuidado que cuando uno está prescribiendo fármacos antiepilépticos en personas mayores de 60 65 años el metabolismo de los fármacos enlentece en forma significativa así es que en estos pacientes es necesario usar dosis más bajas para evitar toxicidad en estos pacientes dentro de las propiedades farmacodinámicas que impactan la tolerabilidad están el hecho de que ciertos fármacos pueden tener efectos terapéuticos en las comorbilidades que son comunes a la epilepsia por ejemplo en el caso de trastornos del ánimo y de ansiedad fármacos como carbamazepina oxcarbazepina ácido valproico y la motrigina son moduladores del ánimo y la motrigina tiene efectos antidepresivos la gabapentina pregabalina y las benzodiazepinas tienen efectos ansiolíticos así es que en pacientes que tengan este tipo de comorbilidades vale la pena usar este tipo de fármacos como primera opción ya que hay posibilidades de que matemos a dos pájaros con un tiro como se dice los dolores de cabeza y las migrañas son frecuentes en pacientes con epilepsia y el ácido valproico y el topiramato han demostrado que tienen efectos profilácticos en la prevención de las migrañas dolor neuropático puede ser tratado con gabapentina pregabalina carbamazepina o lacosamida y es sobre todo esto se puede considerar en pacientes con diabetes y con una neuropatía diabética asociada con dolor que desarrollan epilepsia ahora fármacos antiepilépticos pueden tener también efectos diatrogénicos y estos son psiquiátricos que pueden afectar el ánimo causar trastornos de ansiedad de comportamiento episodios que imitan trastornos de atención y raramente cuadros psicóticos pueden causar trastornos cognoscitivos que se manifiestan con dificultad en la expresión verbal o problemas de memoria cuadros neurológicos en los que los fármacos antiepilépticos pueden también causar dolores de cabeza o temblor y trastornos médicos en el que puede haber el desarrollo de osteopinia o osteoporosis y esto ocurre sobre todo con el uso de fármacos antiepilépticos inductores de las enzimas hepáticas como la fenitoína carvamazepina fenobarbital y primidoma estos mismos fármacos también tienen procesos aterogénicos como vamos a ver en un segundo pueden causar discracias hematológicas sobre todo el ácido valproico que puede causar trombocitopenia neutropenia y puede carbamazepina y oscarbazepina pueden causar neutropenias también varios de estos fármacos pueden causar también una hiponatremia o pueden desarrollar síndromes metabólicos como el ácido valproico y varios de los fármacos antiepilépticos pueden causar urticarias y hay que tener en cuenta que hay ciertos grupos étnicos sobre todo gente de Asia que tiene mayor riesgo de desarrollar urticaris y sobre todo urticarias severas como Steven Johnson cuando están expuestos a medicamentos como la carbamazepina penitoína eslicarbazepina y oscarbazepina y en estos pacientes que al principio solo se creía que afectaba a gente de China y hoy en día se recomienda que se incluya pacientes de todo el sureste de Asia pueden causar es necesario que se que se les haga un test del HLBA antigen porque si son positivos para ese antígeno el riesgo de desarrollar rashes severas es más alto y entonces en estos pacientes no se deben usar estos fármacos antiepilépticos dentro de las complicaciones ginecológicas y obstéticas están los fármacos antiepilépticos con propiedades teratogénicas de los cuales el ácido valproico es un fármaco que no usamos en mujeres de edad fértil ya que los efectos son muy severos el topiramato la fenitoína el fenobarbital también son fármacos que tratamos de evitar ya que tienen efectos teratogénicos importantes y en estos pacientes usaríamos la lamotrigina y el levetirazepam como primera opción y en casos de mujeres con epilepsia focal se puede también considerar la oxcarbacetina vamos a dar ciertos ejemplos de cómo ocurren estos trastornos iatrogénicos en el caso de trastornos iatrogénicos psiquiátricos hay que tomar en cuenta la historia del paciente aquí puse de trastornos de ánimo y de ansiedad por ejemplo ya sea con o sin historia familiar psiquiátrica los cuales pueden causar el desarrollo de trastornos psiquiátricos después del diagnóstico de la epilepsia ya sea por recurrencia de estos trastornos que antecederon el principio de la epilepsia o fueron facilitados por historia familiar psiquiátrica y en la presencia de estos antecedentes la exposición de ciertos fármacos pueden causar síntomas psiquiátricos y heterogénicos y esto es con la introducción de fármacos que tienen características psicotrópicas negativas en pacientes vulnerables que son pacientes que tienen historia psiquiátrica previa o historia familiar psiquiátrica o si se aumenta la dosis de estos fármacos o en pacientes que tienen historia psiquiátrica previa que están tomando fármacos antiepilépticos con características psicotrópicas positivas y se eliminan estos fármacos al hacerse esto puede destapar un trastorno del ánimo o de ansiedad que estaba bajo control con estos fármacos por ejemplo la adición de estos fármacos con propiedades negativas como los barbitúricos benzodiazepínicos la levetiracetam topiramato sonizamida digabatrina tiagadina hiperampanel en pacientes con historias previas psiquiátricas o de historias familias psiquiátricas causan trastornos psiquiátricos diatrogénicos por otra parte la descontinuación en pacientes con historia previa de trastorno de ánimo o de ansiedad cuando se descontinúa carbamazepina ácido valproico o carbamazepina y la motrigina pueden desencadenar cuadros de trastornos del ánimo o la descontinuación de gabapentina pregabalina y benzodiazepina pueden causar la recurrencia de trastornos de ansiedad efectos cardiovasculares diatrogénicos los hemos visto más frecuentes hay que considerarlos como un riesgo en pacientes con epilepsia ya que estos pacientes tienen un mayor prevalencia de enfermedad cardiovascular comparada con la población general de stroke y de los riesgos que causan estos padecimientos como presión alta y diabetes y obesidad pero y qué es lo que pasa que los fármacos inductores de las enzimas hepáticas carbamazepina fenitoína fenovarital y primidona causan hipercolesterolemia hiperhomocistinemia oxidación de las lipoproteínas de baja densidad y aumento del CRP entonces tienen un efecto aterogénico lo cual llega a causar un engrosamiento de la íntima media de las arterias carótidas y en realidad se ha visto que ahora pacientes con epilepsia que empieza después de la edad 60 que no hayan demostrado este historia de episodio cerebrovascular tienen un riesgo tres veces más alto de desarrollar un stroke y se cree que uno de los mecanismos es un efecto hiperhomocistinemia de la plática este es un paciente de 78 años referido para el tratamiento de dos crisis focales que se generalizan una tres meses y otra un mes antes de la visita médica respectivamente este paciente tiene una historia de hipertensión fibrillación atrial fibrillación había tenido un accidente cerebrovascular en el hemisferio derecho y tiene enfermedad coronaria por lo cual se le tuvo que poner stents él está siendo tratado con atorvastatin warfarina amlodipina y hidrocloratiazide entonces para escoger el fármaco antipeléptico necesitamos preguntar ¿cómo va a afectar el fármaco a la comorbilidad médica de estos pacientes y cómo va a afectar a los fármacos que él está tomando entonces en base a eso tenemos que escoger fármacos que no tengan interacciones farmacoquinéticas con los medicamentos que él está tomando como los inductores de las enzimas hepáticas como la fenitoína carbamazepina fenobarbital primidona o caroacetina a dosis mayores de 900 miligramos y topiramato a dosis mayores de 200 miligramos estos los vamos a eliminar del principio ya que el uso de estos fármacos empeorarían el curso de la enfermedad cardiovascular el ácido valproico lo eliminaríamos ya que el paciente está tomando un anticoagulante y el ácido valproico debido a sus propiedades trombasténicas puede aumentar la propensidad al sangrado y aparte el ácido valproico causa aumento en los triglicéridos y puede causar un síndrome metabólico entonces eliminamos esas opciones estos fármacos también pueden tener propiedades aterogénicas como dije antes así es que esos los eliminamos también como este paciente está tomando un diurético vamos a evitar fármacos que puedan cansar hiponatremia como la carbamazepina y la eslicarbazepina y como dije antes vamos a evitar fármacos que afecten la propensidad de sangrado como el ácido valproico también queremos evitar fármacos que afecten la conducción cardíaca de estos pacientes como la lacosamida la fenitoína y la carbamazepina sobre todo estos a dosis altas y no queremos usar fármacos que tengan un impacto en funciones cognoscitivas debido a que este paciente ya tuvo un stroke y eso puede afectar sus funciones cognoscitivas de entrada y estos incluirían el topiramato y la zonizamida entonces que con esto que es lo que nos quedaría nos quedaría la lamotrigina como una opción o el levetiracetam y lo que será importante es ajustar la dosis a la que llevaríamos el paciente debido a la edad de este paciente entonces este es un ejemplo de cómo escogemos estos fármacos este vamos a un segundo ejemplo es una persona de 23 años una mujer con historia de anorexia nerviosa y depresión mayor recurrente que ha tenido una crisis nocturna generalizada tónico clónica pero que ha reportado episodios con sensaciones epigástricas asociadas con una sensación de pánico y déjà vu en los últimos tres meses así es que esta mujer tiene una epilepsia focal que ha presentado con crisis focales sin pérdida del conocimiento por tres meses y ahora presenta con una primera crisis generalizada tónico clónica no estaba tomando ninguna medicación que es lo que vamos a tener cuidado al escoger estos los fármacos en esta paciente vamos a evitar fármacos que tengan propiedades psicotrópicas negativas debido a su historia previa de anorexia nerviosa y depresión y estos incluyen el levetiracetam el topiramato el sonizamida el pedampanel y los barbitúricos y debido a que esta mujer está en edad fértil vamos a evitar fármacos que tengan efectos adversos teratogénicos como el ácido valproico y el topiramato igualmente la fenitoína y este y el fenobarbital y debido a su historia de anorexia nerviosa no queremos darle medicamentos que aumenten supere el peso como el topiramato y la sonizamida entonces cuál va a ser el el criterio que vamos a usar para escoger el fármaco obviamente un fármaco que ayude a las crisis focales y que tenga efectos terapéuticos en el trastorno de ánimo y ansiedad y estos incluyen la lamotrigina oxcarbacepina o la eslicarbacepina entonces aquí se dan cuenta de cómo podemos usar estos criterios para seleccionar a los fármacos antiepilépticos debido al tiempo no voy a discutir el tercero cuarto y quinto caso pero quiero acabar con este mensaje cuando y esto es algo que yo les recomiendo que ustedes hagan cuando estén instruyendo a sus residentes y fellows y estudiantes cuando ellos seleccionen un fármaco que llenen este tipo de cuestionario el tipo de crisis epiléptica y el síndrome epiléptico ¿verdad? y las características demográficas eso es súper importante porque todas estas variables tienen un rol importante en la selección del fármaco antiepiléptico y después tienen que ustedes preguntarse si el fármaco que han elegido puede empeorar una conmobilidad médica psiquiátrica cognoscitiva o si tiene una interacción negativa con fármacos antiepilépticos concomitantes o con otros fármacos concomitantes que esté tomando o si el paciente es una mujer que puede afectarle en el embarazo o en trastornos de la menstruación o si este fármaco puede causar problemas con de osteoporosis o osteopiena o tiene un efecto aterogénico y al responder a todas estas preguntas entonces se puede seleccionar el fármaco antiepiléptico y con esto voy a parar y agradecerle su atención con 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 Gracias por ver el video